¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Volvemos un día más ahí, GP Manager, Circuito de Bahrein. Salimos en octava posición, esta vez salimos bastante mejor que en las últimas dos carreras que salimos en décimo sexta. Eso me tranquiliza, me tranquiliza porque este es un circuito que ya tira mucho de aceleración aerodinámica y nuestro coche ya estaba preparado para esto. Vamos a ir a una estrategia de blando medio blando, pero si veo que el blando aguanta bien, aunque difícil, estando en el desierto con 29 grados que aguante bien el neumático blando va a ser difícil, pues ya veremos a ver qué hacemos. Ortuño en la pole position, de Fontana en segunda posición, NF Pibox de Tyron Racing en tercera, Leclerc cuarto, Jalny de Chevrolet en la quinta, Arenas en la sexta, Mansell por delante de nosotros, de Sainz Racing, F. Sánchez en la novena, nosotros ahí en la octava, Maldonado en la décima, Sainz de Caterham en la undécima, Terricon, L. Norris, J. Alessi, R. de Acosta, Verstappen y T. Monster. Y vamos a ver qué tal se nos da este gran premio, porque ya va siendo hora de que nos toque un gran premio decente, que podamos hacer algo, porque es que estamos haciendo unas auténticas mierdas. Bueno, empieza dentro de 15 segundos y ya os digo, voy a ver qué tal va el neumático, el neumático blando. Si veo que va bien, igual pongo en el segundo steam el blando, si veo que va mal, pues seguiremos al medio. Y esto empieza en 3, 2, 1 y a ver qué tal. Vamos a ver, salimos relativamente bien. Seguimos en la octava, pasamos a la sexta, quinta posición, hemos adelantado ahí unos cuantos puestos, tenemos ahí a... Uy, todo lo que habíamos recuperado lo perdimos prácticamente. Pero bueno, ya se están calentando los neumáticos, fijaos, eh. Ya se están calentando los neumáticos, ya vamos a bajar el empuje, porque es que se estaban yendo los neumáticos de temperatura. Está justo L. Mansell detrás de nosotros. Y hay que bajarle un poco ya el empuje, ahí nos adelanta. Bueno, pues de momento una posición que hemos ganado. Y se escapan los de adelante, eh. Se escapan, ahí no estamos haciendo una buena vuelta. Vamos a ver si nos escapa lo suficiente como para que en la vuelta 3 perdamos el DRS. Sería una jodienda, la verdad. No os voy a mentir que se nos escapen hasta ese punto. Pero parece ser que no, parece ser que no. Bien. Está calentando mucho el neumático. Aquí en las curvas, eso es. Eso es. Vamos a ir jugando con los empujes y con el empuje ya en plan... Uf, que mal hemos dado esa curva. Por Dios. Bueno, yo simplemente quiero que no me adelante. Vamos a bajar un poco el ritmo para enfriar el neumático, nada más. Así en las rectas. Y poder meter empuje en curva. Cuando lleguemos a la curva. Ahí está. Vale. Ahora vamos a ver. La zona de DRS creo que estaba en la recta de atrás. Ya está la gente con el Kersh. Como decimos Basbo y yo, con los ansias. Los ansias del Kersh. Ya están ahí. O estaba aquí el DRS. No me acuerdo dónde estaba. No, estaba en la recta de meta. Bueno, yo solo sé que paramos dentro de cinco vueltas. Y vamos tres y el neumático va aguantando. ¿Vale? O sea, de momento bien porque va aguantando. Eso me gusta. Y con la temperatura que hay en pista. Que ya os digo, estamos en medio del desierto. Que aguante de esta manera me gusta. Me gusta mucho. Y a ver. A ver, porque ahora me imagino que tendrá que haber una zona de DRS. Que no recuerdo muy bien dónde está. Podría estar fácilmente en esta recta. A ver, la gente tirando. Ah, no. Pues está en la recta de meta. Vale. Ahí pillamos a Tyrant. Porque tenemos mejor DRS que él. Entonces podemos achucharle un poco. Teniendo mejor DRS, pues... Se le puede meter un poco el coche. Y oye, rodando en las posiciones de puntos de momento. Y eso me gusta. No sé cómo va el neumático en medio. No sé si hay alguien con medios. Uf, el medio va dos segundos más lento, eh. El medio va dos segundos más lento. Y estamos hablando de que yo pararé en la vuelta nueve. Nueve por tres. Bueno, igual se podría acabar con neumático. Se podría hacer la carrera, creo. A neumático blando, 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 eh. Se podría. Bueno, adelantamos una posición a Tyrant. Ni nos hemos dado cuenta. Y nos seguimos acercando ahí a los pilotos de delante, chavales. Así que, de hecho, creo que... Ahí está, que adelanta Mansell a Arenas. Y nosotros, pues igual... No, nosotros no. Ya igual era demasiado pedir. No sé qué meter. No sé qué neumático meter. No sé si intentar un medio luego al final y meter ahora un blando. Cambiar un poco la estrategia. Meter a diez vueltas quizás el... Es que lleva cinco y el neumático lleva un... Un 33% de desgaste. O sea, diez vueltas es un 66. Diez vueltas las aguanta, eh. Sí, creo que vamos a hacer eso. Sí, vamos a hacer eso mientras adelantamos a Arenas para colocarnos en sexta posición. Creo que vamos a ir a estrategia... Vamos a cambiar la estrategia blando, blando, blando. Y lo vamos a hacer... Metiendo un poco más de combustible. Y... Y creo que diez vueltas las puede aguantar, eh. Fácilmente. O sea, sí. Yo creo que las puede aguantar fácilmente el neumático. Vamos ahí, nos llevamos también a Leclerc por delante. Madre mía, cómo está yendo este neumático, cómo está yendo el coche hoy, eh. Vaya maravilla. Vaya maravilla cómo está yendo el coche y cómo está yendo el neumático, chicos. A ver si no se nos escapa Mansell ahora. En estas curvas para poder meter el DRS con él. Y creo que no lo pilla Fontana, efectivamente. También adelantamos a Fontana para ponernos en cuarta posición. Ya os digo, este gran premio nos venía muy bien. Teníamos el coche muy hecho en aerodinámica. Ahí tira un poco de... De Kers Mansell. Para acercarse a zona de DRS con Janlnith. Pero bueno, nosotros nos da igual porque vamos a parar ya en esta vuelta. Así que vamos a meter empuje. Y como vamos a parar, pues no vamos a ir a por él. Y vamos a colocar ese neumático blando. Si vemos que no llega al final, pues meteremos el neumático medio. Entonces así ya no creo que llegue al final. Así que meteremos el blando y igual seguramente metamos el... Es que por el neumático llega, ¿eh? Por el neumático llega. Vamos a meterle para 11 vueltas porque creo que puede llegar. 7. 7 vueltas. No sé, ¿eh? Estoy ahí jugando un poco con los neumáticos, chavales. Porque el neumático sí que llegaba. Entró bastante rápido. Pero porque nos quedábamos sin combustible. Ahora hemos metido combustible para hacer un steam un poco más largo. Pero creo que sí que puede llegar, ¿eh? Estoy ahí haciendo cálculos. Porque sabéis que uno de los problemas que tengo es precisamente con los neumáticos. Entonces así por lo menos ya me quito esto de delante. Y bueno, vamos a ver. ¿Quién tenemos delante ahora? Estábamos rodando en quinta posición. Hay gente parando en boxes ahora mismo. El líder Spinelli, o sea, de Ortuño, entra. Coloca neumático blando. Así que hemos... Creo que he hecho bien en colocar blando. Pasamos de la vigésimo séptima a la vigésimo quinta. Pero no quedamos por delante de él, ¿no? No. Él está en vigésimo primera. Vale. Hay gente con duros, ¿eh? Hay gente con duros. Madre mía. Peña con duros. Vamos a ver si podemos acercarnos a los pilotos de delante. Poco a poco. Porque es que no quiero gastar Kers. ¿Vale? Ahora sí que sí no quiero gastar Kers. Porque luego nos pasa siempre lo mismo. Llegamos a las últimas vueltas y no tenemos Kers. Entonces, aunque pierda DRS con estos pilotos, por lo menos... Vale. Mancer coloca neumático blando. Eso es que está parando. Nosotros estamos en recta. O bueno, que ha parado. Y está saliendo de boxes. Y salimos por detrás de él. Pero justo, justo por detrás de él. O sea, nos ha ganado en la parada de boxes. Y no le vamos a pillar el ritmo de momento. A ver si le pillamos el ritmo. Vamos en vigésimo primera. Posición. Él va a pillar DRS con... Bueno, es que ahora sí que tengo que tirar un poquito de Kers. Porque es que si no... No voy a pillar... No voy a pillar DRS con Mancel. Y sí que quiero pillar DRS con Mancel. Y por detrás también quiere pillarlo Fontana conmigo. A ver... Estoy viendo que Marcangelo está casi sin... Vale, pillamos DRS con... Con él. Y nos catapulta hasta la novena posición. Bien, 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 bien. Perfecto. O sea, está funcionando el tema del neumático blando. El neumático blando está funcionando bastante bien. Lo malo es que lo hemos metido muy pronto. Y hacer un steam largo con este neumático. Porque estamos hablando de 11 vueltas. En la última parada, ¿eh? Hacer 11 vueltas con este neumático... No sé cómo lo veo, ¿eh? Lo veo... Difícil. Difícil. Vamos a tirar un poquito. Para acercarnos al piloto de delante. Que no sé cómo va ese segundo. No sé si lo pillo. ¡Nah! Sí, sí lo pillo, sí lo pillo. Bien, 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 bien. Pillamos DRS. Eso nos aleja un poco de los pilotos de detrás. Aunque sea un poquito, por lo menos. Y le empuje al mínimo. Le empuje al mínimo porque si no se calientan los neumáticos que da gusto. Y todo lo que podamos ahorrar de combustible para la última parada de neumáticos. Porque recordemos que faltan cinco vueltas. Llevamos unas cinco con el neumático. Ahí está, pillando a Leclerc. Bien. Aún falta gente por delante, ¿eh? Por parar. Estamos en octava posición, pero aún hay gente que falta por parar. A ver qué tal. Vamos aquí los DRS. Todos activamos DRS. Nosotros tenemos mejor DRS que Leclerc. Se nota. Se nota bastante. Vamos a tirar un poquito de Kersh para adelantarlo y quitárnoslo de encima. Y ahí estoy viendo que por delante lo del duro de APROS es un poco ir a una parada, simplemente. Neumático duro. Tenemos combustible para dentro de cuatro vueltas. Once. ¿Cuántos llevaría este neumático nuestro? Siete. Paramos la siete. Lleva ahora mismo seis vueltas. Seis vueltas. Y cuatro diez. Sí. Se puede hacer. Se puede hacer. Yo creo que tres blandos se puede hacer. Fácilmente. O sea, tres blandos se puede hacer, chavales. Yo creo que se puede hacer. Tres blandos. Vamos a ir a por tres blandos. Madre mía. Luchando ahora mismo en la sexta posición. Con Ortuño ahí para la quinta. Estas son las carreras que quería haber llevado ahí. Y luchando por la parte de arriba. Estas son las carreras que quería hacer. La verdad. Ahí adelantamos a Ortuño. Perfecto. Nos colocamos quintos. Tenemos a Jalny de Chevrolet. Y es que cómo se nota cuando un coche está bien desarrollado para un circuito y cuando no. O sea, se nota mucho. Se nota muchísimo. ¿Qué pasa? Que él no gasta Kers prácticamente. Nosotros sí, ¿no? Ortuño es conocido por ser ahorrador de Kers, ¿eh? Es increíble cómo ahorra Kers ese hombre. Vale, perfecto. Vamos a adelantar otra posición. Nos colocamos en... Madre mía. Nos colocamos terceros porque adelantamos dos. No, nos colocamos primeros. Nos colocamos líderes de momento. Increíble. Madre mía. Vaya adelantamiento. Dos pilotos. Ahí lo de colocarse primero está muy bien. Faltan dos vueltas para entrar en box. Nos sobra el combustible. Perfecto. Ahora pues tendrán ellos el DRS con nosotros. Si no, nos escapamos de Jannith. A ver si nos escapamos un poco. Imagino que incluso podríamos escaparnos. Está ahí Ortuño tirando un poco de Kers. Vamos a ver si somos capaces de llevarnos ese segundo con él. Vale. Creo que sí. Que le llegamos a quitar ese segundo. Perfecto. Para Ortuño le pilla el DRS. Pero yo sigo manteniendo esa primera posición. Y en teoría vamos a entrar en boxes ahora. Pero creo que podemos hacer que la parada sea una vuelta más lenta. ¿Vale? O sea, en la siguiente vuelta. Porque vamos sobrados de combustible ahora mismo. Creo que vamos sobrados de combustible. Aun así no quiero cagarla. Pero es que doce vueltas con neumático blando. Ahí ya estamos hablando de un problema. Quizás. Doce vueltas. Este neumático lleva nueve o diez. Vamos a ir a boxes. Y vamos a colocarlo para doce vueltas. El blando. Vamos a entrar en boxes y vamos a colocarlo para doce vueltas. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer doce vueltas con este neumático, chavales. Me pone diez. ¿Por qué me pone diez? El combustible. Porque con diez no llegamos, eh. Combustible con diez no llegamos. Espero que no sea una broma. Porque habéis visto que le he puesto para doce vueltas. Espero que no me... Que no me... Que no me esté trolleando esto, eh. Porque me cabrearía. En teoría diez vueltas sí. Porque tres con siete se... Sí. Para once vueltas en teoría tenemos de sobra. Así que... Lo malo es que ahora no vamos a pillar DRS. A menos que tiremos Kers. Me lo voy a guardar, eh. Me lo voy a guardar. De hecho, veis que tengo el empuje casi al mínimo de todo para no sobrecalentar ya mucho los neumáticos. Porque dar diez vueltas con estos neumáticos... Uf. Madre mía, vaya. Nos van a quitar aquí las pegatinas. Pero por lo menos en la siguiente creo que vamos a tener DRS. Estamos en decimonovena. Creo que en esta sí que podemos puntuar. En esta sí que podemos puntuar, pero... Ahora vamos bastante cargados de combustible. Y vamos a ir con el neumático más fastidiado que el resto. Y no puedo fiarme de la gente que va a entrar de pillar los DRS con los de adelante. Porque seguramente entren en box. Entonces, si tiro Kers y no entra en boxes. Por ejemplo, si hago esto y el piloto de delante me entra en boxes. Me la lía, ¿sabes? Se queda sin combustible G. Sánchez. Gente parando. Vale, no para en boxes. Perfecto. Yo DRS y puedo devolverle un poco la... Por delante de G. Sánchez. ¿Y de Ortuño? ¿Este es Ortuño? Buf. 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 Estamos con Ortuño, ¿eh? Ojo que estamos aquí con Ortuño otra vez. Aunque Ortuño tiene Kers. No tanto como antes, pero tiene Kers. Y nosotros aquí seguimos, ¿eh? Ojo porque seguimos la parada dentro de diez vueltas. ¿Vale? Bien. De momento el combustible nos va a llegar. Ahora a ver si nos llega bien estos neumáticos. Porque los neumáticos estaban... Van a llegar al final de la carrera muy mal. De hecho teníamos pensado hacer un blando. Ya lo dije al principio del vídeo. Un blando medio blando. Y he visto que blando, blando, blando puede funcionar. Así que vamos a ver si Ortuño nos da ese DRS. ¿Vale? Perfecto. Ortuño nos da DRS para salir por delante de muchos de Leclerc. Podemos adelantar a Leclerc y a Ortuño... Bueno, a Ortuño por lo menos. A Ortuño por lo menos si nos colocamos en octava posición. Y ahora vamos a atacar a Leclerc. Vamos a atacar a Leclerc. Y por delante aún tendrá que parar Maldonado. Tendrá Tometo, Arena, Sánchez. Hay gente que tiene que parar. Vamos bastante cargados de combustible, ¿no? No vamos sobrados. De momento vamos a seguir con el empuje al mínimo. No quiero sobrecalentar los neumáticos. Aún le quedan ocho vueltas. Y llevan tres y ya llevan bastante desgaste. Así que vamos a llegar casi sin neumáticos, chavales. Casi sin neumáticos. Forzamos a que Ortuño tire... Eso es. A que Ortuño tire con nosotros un poquito de Kers. Y así ya podemos acercarnos para esta cuarta posición que alcanzamos ahora mismo. Perfecto. Cuarta posición. Muy bien. Estamos haciendo una carrera impresionante. A ver si no la cagamos al final. Que yo soy, ya sabéis, muy dado a hacer eso. Y ojo, porque Yanis ya no tiene casi Kers. Por detrás hay gente que sí que tenemos. Esto va a estar reñido. Siete vueltas. Quedan siete vueltas de carrera. Tenemos ocho vueltas de combustible. Vamos a ir justos con el combustible para el final de la carrera. Pero estamos haciendo, creo que, buenos sectores. Mejores sectores que los rivales que nos persiguen. Aunque lo malo ahora va a ser aguantarles el empuje del DRS. Porque ellos sí que van a tener DRS. Nos van a quitar las pegatinas. Y salimos por delante de algunos pilotos que salen de boxes. Ahora nos adelanta Leclerc para ponerse segundo nosotros en tercera posición. Nos da igual mientras sigamos a la estela de Leclerc. Estamos haciendo vueltas de 1.29. Cuando el resto está en 1.30, 1.31. ¿Cómo se nota la aerodinámica del coche? Impresionante. Deto meto ahí en la cuarta posición adelantando a Spinelli de Ortuño. Y parada dentro de 7 vueltas. Seguimos ahí con el modo ahorro de combustible. Porque, sí que es verdad, nos estamos quedando justos para el final de carrera. Vamos a ver qué intenta hacer aquí Leclerc. Nos intenta sacar esa ventaja del segundo, quizás. Vale. Tiramos de DRS para adelantarlo. Ponernos en segunda posición. Y ojo porque Janice ha tirado todo el Kers. Ya ha tirado todo el Kers. Rodando 3,3 segundos. Es muy probable que gane. Que gane la carrera. Pero yo quiero hacer un podium. Yo quiero hacer un podium. Y para eso, si tengo que dejar a esta gente sin DRS, tiro el Kers. Aunque sería tontería. Porque luego ellos lo tirarían y tendrían... No, no lo voy a hacer. No voy a hacer así. 6 vueltas de combustible. 6 vueltas. 6 vueltas, justo. O sea, vamos a llegar. Vamos. Con el depósito casi, casi vacío. Ahí pillan DRS. A ver si no se escapa mucho en el adelantamiento. Vale. Ahí está G. Sánchez de Galaika. En cuarta posición adelantando a Tometo. Al líder del mundial. Recordemos que Dark Racing con el piloto Tometo son los que lideran ahora mismo la tabla. Nosotros estamos en muy mala posición. Hemos hecho un muy mal inicio de temporada. Pero aquí parece que lo estamos solventando bastante bien. Y eso me gusta. Aquí en la recta se nos escapa Leclerc un poco. Y en esta zona. Pero yo no voy a meter mucho empuje. Porque no quiero quedarme sin combustible. De hecho, ahora mismo nos sobra un poco de combustible de vuelta. Pero se nos escapa, ¿eh? Se nos escapa considerablemente. Aún así creo que pillamos... O no pillamos DRS. Qué cagada, tío. No he tirado el DRS. No he tirado el Kersh por no... Pensando que no iba a pillar el DRS. Y... Y bueno. Hay gente que se queda sin combustible. Por lo que veo. Bueno. Puntuar seguro que vamos a puntuar. Eso es lo bueno. Creo. En teoría. Ahora, también llevo ya el neumático. Para las tres últimas vueltas lo voy a llevar bastante bonito. ¿Sabes? Mi neumático va a ir diciendo basta. Así que vamos a ver ahora qué tal si de Tometo no se nos escapa. Vamos a tirar un poquito de Kersh para asegurar que nos acercamos al Echlerc. A ver si podemos acercarnos al Echlerc ahora. Vale. Y ahora es G. Sánchez quien lleva la segunda posición. Está tirando todo el Kersh que le queda para escaparse. Aquí la gente ya tirando sus últimas balas. Tirando ya todo el Kersh para el final de la carrera. Eso es. Ortuño por detrás que nos va a adelantar. De hecho voy a dejar que Ortuño nos pase para tirar el Kersh con él. Eso es. Vamos a ver qué tal. Muy bien. Pillamos DRS con Leclerc para colocarnos en quinta posición. Ya nos queda un 5%. Este lo vamos a guardar. También viene ahí Arenas de All Blacks para adelantarnos. Ahí nos adelanta. Nosotros aún tenemos Kersh. Un 3% para ir a por Ortuño. Ojo porque nos queda combustible para dos vueltas. Estamos casi sin neumático. Se nota que nos estamos quedando sin neumáticos. Pero bueno. Vamos a ver. Porque la última vuelta va a ser... Vamos. La última va a ser buena. Vamos a tirar ya aquí para acercarnos a Ortuño. Venga. A ver si le podemos meter ahora bien el DRS a Ortuño. Perfecto. Él no tiene DRS. Así que podemos adelantar a Ortuño o colocarnos en quinta posición. Entramos en la última vuelta. Aquí ya es quemarlo todo. Aquí ya es quemarlo todo. De hecho ahí viene por detrás F. Sánchez con todo el Kersh. Madre mía. La de Kersh que tiene nos va a adelantar seguro. Nos adelanta F. Sánchez. Y ojo porque podemos adelantar quizás a G. Sánchez de Galaika antes de que acabe la vuelta. ¿Podemos adelantarlo? Creo. Oye. Si esta posición no estaría nada mal. No estaría nada mal. Ahí está. El combustible justo. El neumático ya en las últimas. 30%. Hemos hecho bastante bien esto. Y no. No creo que lo adelantemos antes de que acabe. Espera. Quinto. 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 Se queda sin combustible. Se quedó sin combustible G. Sánchez. Quinta posición. Toma ya. Que buena carrera. Venimos de hacer unas mierdas. Y ahora. Hemos hecho una quinta posición. Que nos sabe a gloria. Sexta posición para G. Sánchez. Séptimo Mansell. Felicidades también por esa séptima. Spinelli Dortunio en octava. Y ganó Janis. Para Chevrolet. Segundo de Tometo para Dread Racing. M. Arenas. Increíble esa tercera posición. F. Sánchez cuarto. O sea. Bastante bien. Bastante. Bastante bien. Me alegro. Por fin. Hemos hecho una carrera decente. La aerodinámica se nota. Chavales. La aerodinámica se nota. Y bueno chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Darle a like. Y hasta luego. Hasta luego. Parece que he retrasado tío. Hasta luego. Perdón. La aerodinámica se nota. La aerodinámica se nota. La aerodinámica se nota. La aerodinámica se nota. La aerodinámica se nota.